Gente, se nos rompió el cochinito del ahorro. O dicho en otras palabras, este es el último mes del año que Agustín Carstens funge como gobernador del Banco de México. En su última reunión en Banxico, Carstens dijo que la tasa de referencia se va a mantener en el 7%. Sí, sí, ya sé, ya sé que nadie entiende qué significa eso. Básicamente lo que quiso decir es que desde agosto el mundo ve al peso mexicano como estable. Así como dirían los doctores, está moribundo pero estable. Aunque todo puede cambiar si Mr. Trump a color de cheto se vuelve más loco y nos saca del TLC. Quique Copetes tiene que designar un nuevo gobernador de Banxico y los senadores ya andan pidiendo que nombre a los candidatos. Creo que todos estamos preocupados por saber quién va a ocupar el espacio que deja Carstens. Porque no es que sea un espacio muy pequeño que digamos. Como última declaración, Agustín El Chobi Carstens dijo. Eso es todo, eso es todo, amigos.